Hoy me encuentro solo, y no por eso me tengo que sentir mal, al contrario, me encuentro lleno de esperanza, porque se que en algún momento y en algún lugar, esta esa persona que quiero, y me esta esperando, tal vez me esta huyendo, o tal vez no, solo quiero que sepas que te estoy esperando, a ti que vas a ser mi futura pareja, te prometo que nos vamos a divertir en grande, quiero darte eso que nunca le de a nadie, mi amor incondicional, haré que todos los días siempre sonrías, y no es por siempre charlatanería, no, de verdad, cuando llegues, quiero que siempre me escujas a mi, habrá miles de personas que te pueden prometer el cielo y el infierno, pero esas cosas son efímeras, la belleza se va, pero lo que hay en el alma jamás, y no lo haría por compromiso, lo haría por placer, por el placer de verte sonreír, y es que verte reír, será la cosa más maravillosa, no tengo idea de cuando llegarás, pero tengo mil planes para los dos, las risas no faltarán, por cierto, estoy medio loco, así que vete haciendo la idea, porque el día que nos casemos, ese día no habrá marcha atrás, el amor no es solo sexo, sexo te lo dará cualquiera, pero créeme, el amor que te daré será diferente, desnudaré tu alma y llegaré a donde nadie más ha llegado, despejaré todas tus dudas, y en el momento de tristeza, yo estaré a tu lado, aunque no sepa que decir, te daré mi fuerza y mi compañía, quiero que seas lo primero en ver cada mañana, y lo último en ver cada noche, sé que tienes tus dudas, por cierto, sé que pelearemos, pero pídeme disculpas y ya, jajaja, no, ya, serio, una relación siempre tendrá peleas, pero hagamos un pacto, cuando tengamos dudas recordemos que fue lo que nos unió, no pueden pensar mal los momentos malos, no te prometo una vida perfecta, te prometo un amor leal y real, en estos días la vida nos demuestra que eso hay muy poco, pero, de corazón, yo quiero esto contigo, quiero que cada día para ti sea inolvidable, quiero que de verdad sientas que vale la pena, porque el amor existe, y existe por ti, con cariño, de mi para ti.